Más allá de la mamá, mamalita El sol es lo más sublime Para el alma divertir Se debiera de morir Quien por bueno no lo estima De aquilino A tu vera qué bueno el camiso A tu vera qué bueno el camiso Pregúntale a esta linda Qué solero de verdad Que tiene misión cubano Que se nos tiene rival ¿Quién se llama Margarito? A tu vera qué bueno el camiso 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 Baila, 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 baila mi son sabroso A tu vera qué bueno el camiso 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 Oye mi son, mi son Oye mi son A tu verán que bueno el tamizón A tu verán que bueno el tamizón Oye aquí vino, no la lleve pa'l rico A tu verán que bueno el tamizón A tu verán, a tu verán que bueno y que rico tamizón A tu verán que bueno el tamizón Gracias por ver el video